Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería austríaca Red Bull, porque como sabemos Red Bull extiende su contrato con su proveedor de combustibles y bueno, como sabemos la estadounidense ExxonMobil, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Denton en el estado de Texas seguirá alimentando a los futuros autos de la escudería anglo-austríaca Red Bull Racing y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, para triunfar en la Fórmula 1 no solo hace falta un buen auto y un buen motor hay muchas otras cosas detrás que también son un factor clara a la hora de conseguir un éxito uno de ellos son los combustibles y lubricantes que ofrece ExxonMobil a Red Bull bueno, a través de su marca Mobile One, a través de sus marcas Mobile One y eso y bueno, tras el último comunicado se ha conocido que lo va a seguir haciendo varios años más bueno, el equipo austriaco de las bebidas energizantes ha anunciado una extensión de varios años con su actual proveedor de combustibles, tecnología y lubricantes la, como sabemos, la ya mencionada ExxonMobil el principal objetivo será desarrollar los lubricantes de próxima generación necesarios para mejorar el rendimiento tanto del profulsor como de la caja de transmisiones y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao